Una moneda tiré ya al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré ya al agua y mi deseo se enamoraba A cuando salga la luna nueva la das anual Se enciendes los corazones con las candanas La música suena tirititrao, el amor me quema tirititrao Si alguna vez pierdo tu querer de almas De corazón día te quiero y cada día yo te quiero más Alguna vez pierdo tu querer, ay ya no sé, no lo quiero pensar De corazón día te quiero y cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay ya no sé, no lo quiero pensar La 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 Gracias por ver el video.